Gracias Gaby por este análisis que yo estoy seguro, aquí la idea es que todo lo que les presentamos en Tecnocasters y todo, presentamos aquí, nos sirva a todos para nuestros fines de nuestra vida diaria y formas que yo estoy seguro, con la modernidad y con la vanguardia, tenemos que conocer, fíjense, la propuesta tecnológica está cinco veces adelante de la aplicación tecnológica en la vida diaria, cinco a uno, y esto nos rebasa de una manera bárbara. ¿Cómo estás ingeniero? Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio, a los que nos ven y a los que nos escuchan también. Y a los que no nos ven y a los que no nos escuchan. Buenos días también. También. A los amigos y a los no amigos. Y a los no amigos. Y a los. Todos. A todos. Los y las. Hay que hay que estar bien con la gente. Hay que estar bien, claro que sí. Eso es a la actitud positiva que debemos de tener todos. ¿Usted no ha golpeado a nadie últimamente? Pedro, no se me ha parecido alguien que pudiera golpear. Alguien así como que un buen cliente, ¿no? Un buen cliente. Pero si llega, no lo golpearía, Pedro. ¿No? ¿Qué haría usted con él? Este, le diría, Dios te bendiga ya. Dios te bendiga. ¿Y lo persina? No, no, no lo persino. Sigue tu camino, buen samaritano, es lo que diría el ingeniero Harfour. Con ese camino no sigas. Miren, nada más por el peso. No lo confunden con la madre Teresa de Calcuta. Nada más. A usted los piojos se les resbalan. Los piojos se les resbalan. Bueno, vamos con los memes esta mañana. Los memes de hoy, Pedro. Para que nos divirtamos tantito. Ya estamos. Ahí estamos. Mira, primer meme. Ese che tal por cual Martinoli le dio un cuellazo a mi puño. Le dio un cuellazo a mi puño. Dice Carritos Cuevas. Te mando un saludo cariñoso y gracias por hacer este tipo de memes aquí para el programa. Mi Carlos, como siempre, ya sabes, con todo nuestro cariño, aquí te recibimos. Un abrazo. Luego este. Martinoli me la tal. Finfirulea. Finfirulea. Luis García es un. Conejo. ¿Qué? ¿Ya me corrieron? Avísenme. Ese es el más o menos la similitud con la crítica que le hicieron a mi compadre López Doria, ¿no? Y a Loret. Vean, aquí lo aplican para el Piojo Herrera. En una serie, ¿no? A mí realmente me da pena la forma en la que salió. Yo creo que todos tenemos un principio y un final en lo que sea, pero la forma, la forma de su salida. Así que, Pedro. Este, a ver. Ja, ja, ja. Y yo pensé que yo era el más güey. Y aquí está el Piojo Herrera con el presidente de la república. Bueno, eso lo pusieron ustedes, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. El Piojo Herrera levantando la mano. ¿Quién va a quedar sin trabajo mañana? Para el terino. Yo, ahí está mi Piojito con su pancita. Es que exige, exigimos mucho, ¿verdad? Pero exigimos mucho al deporte, a los deportistas. Y no exigimos a quien debemos exigir. Sí le exigimos. Yo creo que, yo, yo he visto a gran parte de la sociedad exigiéndole a los políticos. Una cosa es exigir y otra cosa es que se cumpla con una respuesta por la exigencia. Ahí se lo tome en cuenta. Se lo tome en cuenta la sociedad. O sea, se fuga el chapo y ¿quién es el responsable? ¿A quién habría que sacar de la dirección técnica del gabinete? ¿Quién está pagando todo ese dinero para buscarlo? Pues nosotros, el país. ¿Los 60 millones de recompensas? Sí. ¿El país? No, y todo lo que se lleva para buscarlo en los países a donde anda. Sí, bueno, hay una oferta de recompensa de Estados Unidos. Sí. ¿Quién está pagando el pueblo norteamericano? Nosotros estamos pagando la nuestra. Aparte de, sí, como tú dices, la... Es un gasto. La venta que se levanta por parte de la Interpol. Sí, es un gasto. Todo es un gasto. Todo es un gasto. Bueno, en fin. Ahí tenemos... Todos los días matan periodistas en México y nadie dice nada. Le dan un zape a Martinoli y todo mundo pierde la cabeza. Un payaso. El fútbol es un fenómeno social de nuestro tiempo. Y miren, yo quiero pensarlo así. El deporte como cotejo es una forma sustitutiva de lo que pudiera ser un enfrentamiento. Si el fútbol suple a las guerras, pues bienvenido el fútbol, ¿no? ¿O no? Y si eso, como espectáculo, suple este afán de las sociedades por algo que represente esto, una guerra, que sea mejor en la calle. Pero entonces, ¿es como un desquite, Pedro? Es un desfogue. Un desfogue del humano. Es un desfogue humano. Acuérdate, cuando en el año 70, antes de Cristo, estaba el Coliseo Romano. Sí. Pues, ¿qué era? ¿Qué decían en el Imperio Romano? Al pueblo, pan y circo. Sí, y circo. Al pueblo, pan y circo. Pasan dos mil años y es lo mismo. Seguimos. Ahora, al pueblo, botana y fútbol. Botana. Digo, porque él, ¿no? Se alcanza para la botana. Una botanita con su IVA. El piojo, ahí está Piolín, ¿no? El piojo el lunes, todo despeinado. Y el piojo el martes. Me parece que veo un lindo gatito. Encarcelado. Me parece que acabo de ver un lindo gatito. Eso fue lo que dijo. Ya el piojo, que ya estaba... Ya estaba caldadito. Ya más amansadito. Ya más caldadito. La cosa, ahí está. A ver, ahí está. Aquí. Es un editorial muy interesante. Se fuga el chapo, Chon, no renuncia. Cae el peso, Luis, no renuncia. Dos millones más de pobres, Chayo, no renuncia. ¿Y quieren que renuncie el piojo? No manchen. No manchen. Sí, 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 es un editorial. Editorial. Ahí. Editorial que ponga. Estamos viendo ahí que el fútbol sigue siendo... ¿Otra más? Una más. O derecha menos. Una más. El dólar ya casi llega a los 18. Felicidades, su credencial del INE, ¿no? El dólar está en ese domicilio conocido, etcétera. Ahí está. Ya llega a los 18, Pedro. Con la egregia figura del primer presidente de los Estados Unidos de América, el señor George. ¿Va a llegar a 18? No quiero hacer nada. Ni hablemos de eso. Ojalá que llegara a 15, en vez de 18, pero no se puede. Ya lo estamos viendo como insumo en el mercado, ya lo estamos viendo. Así es, Pedro. Una desgracia, ya lo estamos viendo. Ok. Quiero mandar saludos, Pedro. Manden lo que quieran. Ya no hay otro, ¿verdad? Ya no. Ok. A Sandra Vergara, a Claudia Legarreta, a Rosalba Sánchez, a Jesús Vilchis, a Paloma Rodríguez, a Omar Estrada y a Paula Dantes. Mentalidad de jefe, Pedro. ¿Te me hizo? Interesante, fíjate. Hay muchas personas que no llegan a jefes por varios motivos. Porque creen que es mandar y en la primera oportunidad que alguien los nombra jefes, lo usan para lastimar, descalificar y maltratar. Esa gente ya está descalificada. Se la creen y les viene como un espíritu de soberbia, altanería. Pablo Neruda decía, no pongas en el liderazgo gente neófita, porque se envanecerán. La palabra neófita quiere decir, gente con la cabeza vacía y que se la va, y que se le va a inflar. ¿Sí? Hay mucha gente que es maravillosa hasta que recibe liderazgo o un aumento de sueldo. Cuando tiene personas a cargo, nadie más le puede decir nada, ni enseñar. Esa gente se cae. Les agarra ataque de pánico. Piensan que todo el mundo les quiere quitar o serruchar el lugar. Entonces se enquistan en el liderazgo, sea laboral o espiritual. Dicen, bueno, ya está, lo logré, me costó años. Tienen miedo a la gente y al final pierden su lugar. Ten mentalidad de dueño. En el trabajo, cuida las cosas como si fuesen tuyas. Cada secto, cada centavo, que la gente crezca. Al tomar una decisión, piensa. Estoy creando valor para mi empresa o trabajo. Esa manera de actuar te hará una persona digna de confianza, responsable, trabajadora y con liderazgo suficiente para ser jefe. Te voy a dar algunas recomendaciones, pocas para ser un buen jefe. Mostrar respeto, muy importante. Mucho. Delegar, saber delegar. No todo el trabajo lo vas a poder hacer tú. De ninguna manera. Estar atento a sus colaboradores. O sea, saber que cada uno tiene su cargo, lo que tienen que hacer. Su desempeño. Su desempeño. Elogia de forma correcta. Sí. Corregir de forma adecuada. Mantener una buena comunicación. No premiar con más trabajo. Compartir el éxito y tener espíritu de grupo. Y tener iniciativa, Pedro. Sí. ¿A ti la gente te quiere, te respeta o te teme? ¿A ti la gente te quiere, te respeta, te teme o te odia? ¿Cómo eres como líder? ¿Eres un hombre que habla más de lo que escucha o eres un hombre que escucha más de lo que habla? ¿Qué tanta sensibilidad tienes por los problemas de los demás? ¿Qué tanto realmente te preocupas por la gente? Un líder es eso y muchas otras cosas más. Un líder se gana su camino a pulso. Y lo puede perder en cualquier momento. Así es, Pedro. Un líder es un ejemplo. Tiene que ser siempre un ejemplo. Ahora tenemos que escoger un líder, ¿verdad? Bueno, tienen que escoger un líder para el fútbol, para el tri, para el director técnico. Ojalá lo escojan bien. Yo sugiero al ingeniero Harford que se vaya como... Tiene unas rutinas de ejercicio extraordinarias. Así es, por supuesto. Y yo estoy, pero por supuesto que he puesto. Bueno, gracias como siempre. En que tal, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Ya, ¿algo, Enrique? Las últimas. Las últimas sobre Videgaray, Jesús Suárez. Ese Videgaray solo ve la realidad que vive en su casa. Por eso piensa que todo está bien y normal. Yo, va, go. Videgaray vive en un México color de rosa. Y alterno a la realidad. Luis Sánchez. El universo paralelo de Luis Videgaray está muy próximo a desaparecer. ¿Tú crees? Leticia Morton. No hay peor político como el que no quiere ver la realidad. Y aquí, otra vez, es una crítica a el secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. Hemos terminado, sí, una emisión más aquí en Ferris Live TV, en hashtag Ferris Live TV, en ferris.com.mx, en nuestra aplicación, en todas las estaciones, tanto de cable como de radio, como digitales que repiten esta señal. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Les esperamos a que estén con nosotros en las redes sociales, en Twitter, en Periscope, en Facebook, a lo largo de toda la jornada. En On Demand les esperamos constantemente. Ya saben ustedes que esta vía digital está abierta para ustedes. En México sí hay libertad de expresión. Sí la hay, la hay, todo es cuestión de buscarla. Está en las vías digitales. Somos nosotros uno más de las opciones que ustedes tienen en las vías digitales para comunicarse, para entender juntos cuál es la problemática del país, pero sobre todo para buscar caminos de solución a los más ingentes problemas, retos que tiene este país en el marco de esta modernidad que vive. Ya nos vamos, gracias, a nombre de todos, de todo este equipo de trabajo, a quien le agradezco como siempre, se despiden de ustedes sus amigos, Eduardo Garfón Victoria, y su servidor, Pedro Ferriz de Con. Hasta mañana, Dios mediante, que la pasen bien este miércoles, todavía hay chance. Gracias.